¡Aaah! 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 Pasan los años, mil recuerdos quedarán Pasan las ganas de cantarle al carnaval Pasan amigos que no están y volverán Mas yo lo llevo dentro y nunca faltará Hoy quiero hacer memoria y quiero regalar Cada segundo desde que empecé a cantar Es mi homenaje a quien me tuvo que aguantar ¡Qué suerte fue tenerte! Tengo una razón con fensa Para seguir aunque la daña pesa Cada febrero olvido la tristeza Soy carnavalero por naturaleza Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo una afición que es puro sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Hoy te lo dedico a ti Hoy quiero hacer justicia y solo para ti ¿De qué me vale? Lo mi diploma, los honores, la ganas de seguir Todo lo que conseguí La meta es imposible, sí lo que viví ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado, ni canto para ti Tengo una caja secreta Con mis disfraces y con mi trompeta, donde también guardé mi corazón Para brindarte así, lo que es mi pasacalle Damas y caballeros, démosle una calurosa bienvenida a la murga, ¡trapasanos! Semos una murga bestial, sí, sí, somos gente no muy normal, sí, sí, somos Un equipo que te va a flipar en carnaval, somos amigos de verdad, sí, sí, somos Un grupo familiar, sí, sí, somos, es real, es una murga que canta con el alma ¡Arriba esas manos! Está la murga de los trapaceros, está la murga de los trapaceros Que vienen a cantar, vienen a criticar y también vienen a vacilar Está la murga de los trapaceros, está la murga de los trapaceros Al vernos actuar, te podrás olvidar de todos los problemas que la vida te da ¡Cabrita! ¡Cabrita! ¡Cero carnaval, carnaval, carnaval!